Tenés que saberlo, aumenta el precio de las naftas. El gobierno autorizó un incremento escalonado. A ver, por ejemplo, en el caso de YPF el aumento de los combustibles es del 6,5% en promedio. La empresa Shell, en tanto, implementó un incremento de entre el 6 y el 7,5%. Con estas subas, el precio del litro de la nafta premium, para que lo sepas, esto es lo que tenés que saber, se acerca, comienza, está mucho más cerca de los 10 pesos. Recordemos que el acuerdo tarifario impuesto por el exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, vencía mañana y el flamante ministro de Economía, Axel Kicillof, decidió no prorrogarlo.